Y en CNC seguimos haciendo un recorrido por las jugadoras de la Liga Betplay. En esta ocasión, Fátima, jugadora de Orso Marzo, nos contó sobre su recorrido deportivo. La joven nacida en el departamento de Nariño, en el municipio de Francisco Pizarro, siempre soñó con hacer parte del equipo de fútbol femenino. Recuerdo que desde muy pequeña en mi pueblo, con los muchachos del colegio, con las niñas del colegio, con los amigos del barrio. Posteriormente, cuando me vine a vivir a la ciudad de Cali, pues ya gracias a mi hermano, pude estar en un equipo de solo niñas y de ahí tuve la oportunidad de jugar en la selección Valle. Para Fátima, el proceso de adaptación en la ciudad de Cali fue un poco complicado, pero con su vinculación a Orso Marzo, todo cambió. Un poquito difícil, porque soy una persona de pueblo, y entonces es un poquito complicado por la forma de uno hablar, porque la gente de pueblo habla muy diferente a la persona de la ciudad. Pero después me fui adaptando, tanto con las compañeras, tanto con el lugar en el cual vivo en este momento. La jugadora ha tenido un largo recorrido por los equipos del Valle, y con su regreso al equipo palmirano, espera a aportarle para mantenerse en lo alto de la tabla de posiciones. Mi primera liga con Orso Marzo fue en el 2017, que empezó el fútbol femenino profesional. Posteriormente fui a jugar con el América, en la siguiente liga jugué con el Atlético, y hoy estoy nuevamente en Orso Marzo. Como dice, buen hijo, vuelve a casa. Fátima encontró en el campo del Estadio Francisco Rivera Escobar un hogar en el cual puede desenvolverse de su mejor manera. Tanto como en la primera liga, como en esta, Orso Marzo siempre se ha caracterizado por tener un equipo, más que un equipo, tener una familia entre las compañeras, entre el cuerpo técnico, siempre hay una armonía muy agradable. La nariñense espera seguir obteniendo buenos resultados con el equipo dirigido por Jameson Arias, al igual que también quiere volver a vestir los colores de la selección Colombia, donde desempeñó un buen rol en su posición. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones, y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.